De tanto hablar sin amor El amor de mí se esconde Del odio que tanto hablé Hoy sufro por sus rigores De aquel que creía fiel Hoy sufro por sus traiciones De aquel del que poco hablé Recibo las bendiciones De aquel del que poco hablé Recibo las bendiciones El mundo está al revés Eso no hay quien lo discuta El más sabio que se cree Se desvía de la ruta El mundo está al revés Eso no hay quien lo discuta El más fuerte que se cree Se desvía de la ruta He llegado a comprender Que no hay fuerza en el humano Para el solo mantener El testimonio cristiano Solo Dios lo puede hacer Si el corazón le entregamos Entonces podrás ser fiel Si te cubre con su manto Entonces podrás ser fiel Si te cubre con su manto 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 Por fin en Dios, solo en Él En Él no hay posibles dudas Si ríes lo hará también Si lloras tu llanto en buca Él nunca te fallará Acudirá a tus ruegos Qué bueno es poder estar Al lado de mi Maestro Qué bueno es poder hablar Con Dios en todo momento El mundo está al revés Eso no hay quien lo discuta El más sabio que se cree Se desvía de la ruta El mundo está al revés Eso no hay quien lo discuta El más fuerte que se cree Se desvía de la ruta El más alto que se cree Se desvía de la ruta La, 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 la La, 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 la El más alto que se cree El más alto que se cree